Miguelita, no te muevas de aquí que vengo ahora, ¿oíste? Está bien, ma. Bueno, yo quería ir para el baño. Me voy. Niño, venga acá. Dígame, doña. Niño, tú serás la última persona que voy a ver. ¿Usted se va a quedar ciega? Shh. Niño, ¿cuál es tu nombre? Miguelito. Ok, Miguelito. Ten, fue un gusto conocerte. Doña, y aquí yo le voy a darte papel porque después si yo me pierdo, mi mamá me va a dar una pela. Mira, doña, no se duerme ahora porque yo no puedo quedarme con papeles. Ay, Dios mío, se murió la de... Venga, para el médico, me ha dado otra vez. Se murió la doña. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo tengo promesa que yo no hice nada. Sí, venga, 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 que se murió. Niño, ¿y esa hoja? Yo no sé, llame yo ese papel ahí. Pero yo no hice nada de eso, yo no hice nada. Déjame ver. Niño, pero esta señora te dejó toda su herencia. ¿Qué, qué, qué es eso? Te dejó todo su dinero. ¿Qué, qué, 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 qué,